Hola, yo soy Maya y hoy les hablaré sobre mi serie favorita. El eterno encanto de Central Perk. ¿Saben cuál es la constante de mi vida? No importa en dónde esté ni qué esté haciendo. Este sonido. Sí, Friends. Desde que esta serie se emitió en Venezuela, ha formado parte de mi rutina diaria. Y es que no importa cuántas veces vea la serie, siempre voy a encontrar consuelo en Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Joey y Chandler. Aunque Friends terminó hace casi dos décadas, su popularidad no ha disminuido. Al contrario, las nuevas generaciones se van enamorando nuevamente con la misma serie que pasó hace 30 años. ¿Pero por qué seguimos volviendo a este clásico de los 90? ¿Por qué de todas las series disponibles que hay, muchísimos de nosotros, incluyéndome, seguimos escogiendo Friends? Hoy vamos a explorar ese fenómeno y tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué la gente sigue viendo Friends? Si bien es cierto que Friends tiene el monopolio de nuestro corazón, ¿sabes qué no es cool? El monopolio comercial. Así que hablemos sobre eso. Ya que se acercan las fiestas, muchísima gente comienza a hacer la recolección de regalos. Creo que esta época es maravillosa para revivir la tradición anti-monopolio. Este es el minuto de buenas noticias. Las holidays están a la vuelta de la esquina. Y mientras muchos de nosotros empezamos a pensar en regalos, grandes corporaciones han estado usando su dominio para promocionar sus productos, en detrimento de pequeños negocios y competidores en sus propias plataformas. ¿Sabías que un artículo recomendado no necesariamente es el mejor o el más barato? A veces simplemente beneficia a la gran empresa detrás de la plataforma. Pero aquí está la buena noticia. Esta vez podemos marcar la diferencia. En lugar de continuar alimentando estos monopolios, ¿por qué no apoyamos a nuestros negocios locales? Quienes ofrecen productos increíbles y necesitan nuestro respaldo más que nunca. Y si quieres ir un paso más allá, puedes hacérselo saber a la FTC. Desafiar los monopolios importa. Al hacerlo, ayudamos a redistribuir el poder desde grandes corporaciones hacia oportunidades más inclusivas, donde pequeños negocios y personas pueden prosperar juntos. Recuerda, cada compra cuenta. Así que esta temporada compra con conciencia y apoya lo local. Ok, antes de continuar, les voy a pedir que por favor se suscriban a este canal si no lo han hecho todavía. Y si ya lo hicieron, por favor activen la campanita de notificaciones. Me ayudan muchísimo de esa manera el algoritmo, ¿sabes? Como que capta la seña de que quieres ver mis videos. También me puedes seguir en Instagram, soy arroba mayaocando. Ahora sí, continuemos. La persistencia de Friends en la cultura popular. ¿Qué tiene Friends que haga que generaciones del pasado y las actuales sigan conectando con esta historia? Según un artículo del New York Times, la simplicidad y lo universal que es Friends la hacen atractiva para la generación Z. Los problemas de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe son, en esencia, los mismos problemas que enfrentan los jóvenes hoy en día. Amistad, amor, trabajo y la búsqueda de uno mismo en una gran ciudad. Y no podemos olvidar el humor, aunque algunos chistes pues no han envejecido muy bien o de repente parezcan hasta medio tontos en este momento. La mayoría sigue siendo relevante, gracioso y simple. De hecho, no hay día que no pase y no veas un meme de Friends que sea aplicable para cualquier momento que estemos viviendo. Además, hay algo en la estética y diseño de Friends que la hace atemporal. Según Vulture, el Central Perk y los apartamentos icónicos y la moda noventera han influido en muchas de las tendencias actuales. Podemos incluso decir que la moda de los noventas está de vuelta, gran parte gracias a esta serie. Y aquí va un dato interesante. A pesar de la proliferación de nuevos programas y plataformas, Friends sigue siendo una de las series más vistas en plataformas de streaming. Según The Wall Street Journal, la serie fue vista durante 54.3 mil millones de minutos solo en 2018 en Estados Unidos. Eso es demasiada nostalgia en juego. Pero ¿es solo nostalgia lo que nos mantiene pegados a esta serie? ¿O hay algo más profundo? Más allá de la nostalgia, la psicología detrás de Friends. Algo en la psicología humana que nos hace amar tanto a esta serie. La nostalgia es muy poderosa, sí, pero no es solo la nostalgia lo que nos hace volver a esta serie. Porque si fuese así, pues veríamos todas las series con las que crecimos y no es el caso. ¿Alguna vez te has preguntado qué tengo que ver yo con estos seis neoyorquinos? Tal vez tenga que ver cómo nuestro cerebro procesa las relaciones y el humor. Según Psychology Today, ver programas como Friends puede ofrecer un tipo de relación parasocial. Es decir, aunque sabemos que estos personajes no son reales, nuestro cerebro procesa las relaciones que vemos en pantalla de una manera similar a cómo procesaríamos una relación real. Esto puede explicar por qué sentimos que estos personajes son nuestros amigos. Es como si estuviésemos compartiendo con ellos todo lo que les pasa en la vida, las risas y las lágrimas. Pero hay más. La estructura de sitcom de Friends, con su ritmo rápido y constante, está diseñada para mantenernos enganchados. La comedia en particular tiene el poder de liberar endorfinas, esas sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Por eso, después de un mal día, ver un episodio de Friends puede sentirse como un abrazo cálido y reconfortante. Y no olvidemos el efecto psicológico que tiene ver una serie sin parar, constantemente, una serie que ya sabes, que ya has visto, que ya te sabes los chistes, que ya puedes anticipar hasta las líneas. Según una investigación de HuffPost, el acto repetitivo de ver un programa familiar puede ser una forma de autorregulación. En un mundo incierto, Friends ofrece una especie de constante que es reconfortante. Sin embargo, más allá de la ciencia y la psicología, creo que hay algo mucho más poderoso que nos atrae a esta serie. Y es que Friends representa algo universal. La idea de encontrar tu propia familia, tu propia gente, en un mundo que se siente a veces abrumador. Friends en la cultura pop y su legado duradero. Bueno, hemos hablado de psicología, de ciencia, de nostalgia, pero también tenemos que hablar del impacto cultural que esta serie ha tenido a nivel mundial. Y sí es cierto que muchísimas series han impactado muchísimas generaciones, pero lo interesante de Friends es que sigue haciéndolo generación tras generación. Según un artículo de Vox, la forma en que Friends abordó temas de amistad, amor y vida adulta en la gran ciudad fue pionera en su época. Y aunque algunos aspectos del programa pueden parecer desactualizados hoy en día, su esencia sigue siendo relevante. ¿Sabías que hay estudios que muestran que hacer estos maratones de estas series que nos dan muchísimo confort tienen un efecto positivo en nuestra salud mental? Por eso yo voy, bueno, healthy. Algunos expertos argumentan que sumergirse en episodios repetidos de una serie familiar puede tener un efecto calmante, similar al de escuchar una canción favorita repetidamente. Y ahí está el verdadero poder de ver Friends. Es una experiencia compartida, además una que ha cruzado fronteras y generaciones. Es una cápsula del tiempo de los 90, pero también es atemporal en su retrato de lo que es la amistad y la adultez. A lo largo de los años me he encontrado con gente que nunca ha visto Friends. Son rarísimos, pero existen. Y siempre me preguntan, ¿pero por qué sigues viendo esa serie? No entiendo. ¿Por qué sigue siendo tan popular? Y la respuesta es real. La respuesta es que Friends no se trata sobre seis amigos en Nueva York, se trata sobre todos nosotros. Sobre nuestras luchas, nuestros triunfos, derrotas, desamores, nuestras risas, nuestras celebraciones, nuestros llantos. Es sobre encontrar un lugar en el mundo y además encontrar un grupo de personas para vivirlo. La magia tras cada episodio. Vamos más allá de la nostalgia y el amor que podemos tener por la serie. Hablemos de que Friends en su momento fue muy innovador. Cada episodio estaba meticulosamente creado para conectar con su audiencia. Según The Guardian, el formato de Friends con su mezcla de humor y momentos emocionales estableció el estándar para los sitcoms que la siguieron. Pero hay algo más. The New York Times señala que la serie se destacó por su capacidad para abordar temas serios, desde relaciones hasta problemas laborales y familiares. Todo mientras mantenía un tono ligero y humorístico. No olvidemos el famoso sofá en Central Perk o las paredes moradas del apartamento de Mónica. Aunque parece una cosa súper sencilla. Este tipo de imagen tan icónica se transformó en un mundo reconocible a leguas. O sea, tú ves un screenshot de la serie y sabes perfectamente que se trata de Friends. Impacto global y relevancia continua. Cuando hablamos de Friends no estamos hablando de una serie que fue popular solamente en Estados Unidos. Su impacto fue y sigue siendo global. Antes de que las cosas globales fuesen tan globales. Desde Latinoamérica hasta Asia, Friends encontró espacio en cada uno de los hogares. Un informe de BBC destacó que a pesar de las barreras culturales y lingüísticas, Friends ha sido enormemente popular en países donde las experiencias y estilos de vida son completamente diferentes a los de la serie. Bueno, al final del día, las experiencias humanas, las relaciones amorosas, las relaciones de amistad y la adultez son temas universales. No importa en qué parte del globo terráqueo te encuentres. Y quizás eso es lo que hace que Friends sea tan universal. Y es que hay para todos. Puedes escoger un momento, un personaje, una situación en donde te vas a sentir relacionado. Un día eres Mónica, otro día eres Ross, otro día eres Chandler y así vas. Y quizás eso es lo que hace que Friends sea tan increíblemente exitosa. No importa de dónde seas o qué edad tengas, siempre va a haber algo en la serie para sentirte relacionado. Entonces siempre te sientes como identificado con cada uno de los personajes. Déjenme en los comentarios quiénes creen que son ustedes. O sea, yo soy una Mónica a todo lo que da. A mucha honra. Central Perk en nuestros corazones. Antes de que Friends se convirtiera en lo que es actualmente, o lo que se convirtió en su momento también, era simplemente una serie sobre una historia de seis personas tratando de entrar en la adultez en Nueva York. Y aunque muchísimas series vienen y van con formatos similares, Friends se ha quedado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque representa una conexión genuina. Es un sentimiento de pertenencia. Lo que lo hace aún más fascinante porque yo, que soy de Punto Fijo, Falcón, Venezuela, me conecto de la misma forma que se puede conectar una persona Gen Z de Corea. ¿Me entiendes? O sea, somos personas con backgrounds totalmente distintos e igual vamos a conectarnos con las mismas emociones. Lo que hace Friends una de las series quizás más humanas que pueda haber. Así que si necesitas en algún momento un recordatorio de que todo va a estar bien, pon un capítulo de Friends. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Hay alguna otra serie que te haga sentir así? Deja tus comentarios aquí abajo. Si te gustó este video, por favor, dale like. Y no te olvides suscribirte para ver un video todas las semanas. Yo soy Mayocando. Bye. No te olvides suscribirte para ver el video. No te olvides suscribirte para ver el video.